Desde San Nicolás de los Garza, es un gusto saludarles en este lunes de estrellas y la imagen de este estadio universitario, la casa de Tigres Femenil en la fecha 5 ya de este clausura 2020 en el fútbol femenil de nuestro país. ¡Que comience la fiesta! ¡Sacar jugadoras de cantera y creo que en la femenil no ha sido la excepción! El centro, la pelota que pasa, nadie alcanza a rematar, ahí llegaba Greta Espinosa. La sierra Stephanie Mayor y por supuesto la capitana Liliana Mercado, atendiendo compromisos del Prolímpico, te dejo digo. Puede venir el primero, Kati Martínez dentro del área, saca el derechazo, aparece la saga para mandar a tiro de esquina. De espaldas al marco, se da la vuelta, ahora sí Belén dejando para Kati Martínez, iba a entrar al área, se resbaló Kati. Se trompicó todavía su asua, deja con Martínez que saca el disparo, le queda Belén, otro disparo y se multiplican las rojinegras. Parece que hay 20 rojinegras en la defensa, salvando en tres oportunidades. Cuando buscó primero Kati, luego mía su asua y terminó Belén Cruz, pero el aplauso. Tigres motivado con el apoyo de su público, cambio de juego, lindo cambio de juego que hace Rangel, donde aparece Natalia Villarreal, va a entrar al área. Ahí está Villarreal, saca el centro, la pelota bien rechazada con Karen Luna. Karen Luna dejó muy corto con Belén Cruz, después le regresa el esférico a Luna, saca el derechazo. Y la pelota pasa ahí por toda el área chica, se paseó y no encontró nunca un pie para empujarlo, pero fue linda la jugada entre... Ahí está Yuli Dávila sacando el centro, el remate dentro del área, estaba quedando olímpico en el partido anterior del Atlas de Guadalajara. Sí fue el gol de la jornada. Contra Querétaro, centro, el remate, gol... ¡Gol! Contra la marcación de Ferral y mira Ferral, con banderas desplegadas, avanza metros, deja para mí a su asua, dentro del área viene su asua... ¡Disparo cruzado! Cerca la bala, cerca el segundo para Tigres, gran jugada de la defensa. Aquí viene Belén, saca el centro, al corazón del área la pelota queda viva, sale la arquera. Inter prefiere tocar con Greta, Greta con Villarreal, Villarreal haciendo la pared con Rangel. Llega Natalia, centro, interesante, buscada de chilena, le queda de zurda, todavía el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Mía su asua, mía su asua que muestra su... Belén Cruz mete la pelota al área, el remate... Apenas desviado, estuvo cerca, con la pierna derecha llegó Nayeli Rangel. Es una buena líder dentro del grupo. Y es que siento incluso que cuando regrese Zully, que también es una histórica, es la capitana. ¡Mira, se está complicando Ofelia Solís ante la presión de Santana, pero termina recuperándose Ofelia! Estaba tardando y luego la salida con Nancy Antonio, avanza el mediocampo. Acuérdense que debes de poner el hashtag para poderlos recibir. Roberto González, excelente transmisión, saludos de Carolina del Norte. Error en la salida, tiene el tercero Tigres, el disparo arriba. ¡Gol! ¡Lo que se acaba de perder Natalia Gómez Junco! ¡Un penal en movimiento! Le pusieron en bandeja de plata para marcar el tercero y lo perdonó Michel. Se fue por arriba a su derechazo. Mientras que perdonó... Fernández Contreras, ahí tienes Diego. México 1, Argentina 1. El derechazo por parte de Natalia Gómez Junco, que pasó cerca. Mientras le mandamos, claro, un saludo al Capi Roberto Hernández Contreras. 18 de septiembre. El final, centro peligroso, el rechace de la arquera en el rebote todavía. El centro de Karen Luna, el remate que no llega. La buscaban todas entre Vanessa Flores. También se lanzó ahí Caro Jaramillo. Nayel y Rangel, todas. Este esférico pasó muy cerca en un... Ahí tenemos la repetición. Muy buen centro de Karen Luna, ¿eh? Ahí apareció Luna. Gómez Junco. Saca el centro. El remate peligroso. ¡Palo! ¡Todavía duele! ¡Fuera de lugar! Esto no cuenta. Esto es extra. Falta. Y en cualquier momento va a terminar este partido que usted ha vivido en la pantalla de TUDEN. Recuerde que tenemos prácticamente toda la liga femenil. ¡Termina el partido!